¿Qué es el círculo de la inercia? Y preparar eventos creemos que estamos haciendo algo para recrearnos ante el espejo de nosotros mismos. Si el evento, como se ha dicho, no construye organización, el evento no pasa de ser el evento. Pero no contribuye absolutamente para nada a la construcción de una ruta que nos permita justamente derrocar la tiranía. Y en eso hay que seguir apostando a la unidad, a la construcción de organización y a la movilización más que a los eventos. Romper el círculo de la inercia y el eventismo es parte del círculo de la inercia.